Para ustedes, este tango con la flor de los recuerdos, sé que lo están escuchando desde una esquina del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Se enlucaron las guitarras y el bandoneón los oró. Póquer de haces de mi tango, sorzales de mi ciudad, sus recuerdos es imborrables y serán inolvidables en el alma popular. Póquer de haces de mi tango, eternos igual que el sol, con toda la voz que tengo yo les brindo este recuerdo con todo mi corazón. Madre selva, lloraron el día de cada adiós y en las esquinas porteñas quedó prendido el dolor. Arden Angelito Vargas, Fiorentino sé que está, junto a Bagaldi en el cielo, ensayando un tango más. Póquer de haces de mi tango, azorzales de mi ciudad Recuerdos sin forrade y serán inolvidables en el alma popular Póquer de haces de mi tango, eternos igual que el sol Con toda la voz que tengo, yo les brindo este recuerdo Con todo mi corazón